Una residencia ronda cerca de los 90.000 pesos aproximadamente y un poco más aquí en la ciudad de Córdoba. La UNC ha lanzado y en los próximos días ya 150 estudiantes van a poder hacerse del beneficio de una residencia 25.000 pesos con un comedor propio, con habitaciones compartidas y es por eso que estamos con John Moreto para conocer detalles. El rector de la UNC, John, imagino que es una felicidad también anunciar y brindar este servicio a los alumnos. Así es, este es un proyecto que lo teníamos en los planes de gestión, es también una demanda histórica de la comunidad estudiantil en un contexto también de dificultades, bueno, forma parte dentro de las prioridades que nos hemos planteado para este año, fortalecer todo lo que tiene que ver con los programas de becas y ayudas económicas a estudiantes y en ese marco hemos venido trabajando para dar respuesta a esta demanda, como decía, histórica y en estos días vamos a terminar de concretar el alquiler de un edificio en la zona céntrica de la ciudad de nueve pisos que va a albergar la posibilidad de tener una residencia estudiantil para 180 estudiantes del interior. La idea es que esté destinado a la población de ingresantes que además de las dificultades económicas también es la población que suele tener más dificultades para la adaptación ya que provienen del interior entonces vamos a generar ahí un espacio de contención entre pares que va a ayudar a la permanencia de esos estudiantes y también dando respuesta a un reclamo histórico vamos a volver a instalar una sede en el centro de la ciudad del comedor universitario en la planta baja de ese edificio que va a permitir también proveer 400 raciones diarias del comedor para los estudiantes que no vienen a la ciudad universitaria o que no vienen por la mañana o al mediodía a la ciudad universitaria o que estudien en el centro de modo tal que bueno es una respuesta en un plano de un momento también de dificultades. ¿Qué requisitos deben tener? ¿Cómo pueden hacer? Porque imagino ya esto una vez que se da a conocer la gente va a intentar anotarse. Bueno los requisitos generales son los mismos que tienen los estudiantes para acceder a los programas de becas que se ofrecen. Hoy por hoy la universidad ofrece distintos programas de becas, distintos programas de ayudas económicas. Próximamente se va a informar a través de la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización todos los requisitos, toda la información para que se inscriben. La idea es que ya en el mes de agosto porque en los primeros meses vamos a hacer algunas refacciones y algunas adaptaciones además de por supuesto la adquisición del mobiliario y demás, pero próximamente ya va a estar toda la información para que a partir del mes de agosto pueda empezar a funcionar esta residencia. Le pregunto yo de todo lo que se ha hablado últimamente, la auditoría que propuso la Nación y bueno hablaron de un pago en principio. ¿Ese pago llegó? ¿De cuánto fue? ¿Y si eso alcanza? Bueno, hubo una primera actualización del 70% con la cuota para gastos de funcionamiento del mes de marzo y hay un anuncio para ser efectivizado con la cuota de gastos del mes de mayo de otro 70%. Son alicientes, van en el camino de los reclamos que venimos teniendo o venimos sosteniendo. No son suficientes en el sentido de que el desfasaje, eso redondea una actualización anual del orden del 105%, pero se requiere, digamos, una mayor actualización o que en los próximos meses haya nuevos anuncios. Se restituyó un nivel de diálogo positivo con el gobierno. La ministra Petovelo, el secretario de Educación, recibió a la conducción del SIN hace unos días. Esperemos que ese canal continúe para poder encontrar nuevas respuestas. Respecto de las auditorías, como lo he ya venido manifestando, la universidad viene realizando constantemente auditorías que se reportan a la Sindicatura General de la Nación y justamente en estos días estamos iniciando una nueva auditoría externa por parte de la Auditoría General de la Nación que no es que ha sido decidida en el contexto de la discusión actual, sino que estaba en la programación de actividades de la Auditoría General de la Nación y estamos trabajando con toda la información, es una auditoría integral sobre todas las cuestiones económicas, administrativas, financieras de la universidad. Rector, ¿cómo están trabajando? ¿Están dejando algunos salones libres? ¿Dejan de alquilar, de utilizar? ¿Recortan gastos para que no se utilice la luz en algunos salones? ¿Cómo vienen trabajando hoy para tratar de ajustarse a ese gasto que tienen? Bueno, nosotros hemos, en la universidad, hace un tiempo, a través del Consejo Superior, hemos realizado un reordenamiento de partidas, pero siempre con la premisa de sostener todas las actividades. Por supuesto que hay algunas actividades que, digamos, hemos priorizado algunas actividades. Esta que estamos anunciando de la residencia, de los programas de beca, es una de las prioridades que hemos sostenido, igual que las actividades de enseñanza en cada una de las facultades. Por supuesto que, al no contar con todos los recursos, algunas de las actividades se ven menguadas en su magnitud, pero hemos tratado de sostener todas y cada una de las actividades que la universidad viene llevando adelante. Para eso hemos recurrido a recursos, a remanentes, a recursos propios que la universidad ha generado. De modo tal, hemos también reordenado, como digo, reordenado partidas, por ejemplo, algunos fondos que estaban destinados para obras de infraestructura que son necesarias. Bueno, la hemos postergado para priorizar estas actividades de funcionamiento esencial. De modo tal que hemos trabajado, como digo, con la premisa de mantener toda la actividad de la universidad funcionando. Gracias. Gracias a ustedes. Ahí está, el rector de la UNC, este anuncio, y bueno, cómo se está viviendo, esperando que llegue un nuevo pago entonces de la nación y con aumento también en los próximos meses. John Boreto, el rector de la UNC, adelante ustedes. Gracias, Pablo. Muy completo. Y estábamos viendo todo lo que se viene hacia adelante, sobre todo, ¿no? Exactamente. Bueno, Manuel, con una...